Y vive, vive como si no hubiera un mañana Y dice así Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siempre a tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque luchaste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás A ver todos allá atrás Allá enfrente ¿Cómo dicen? Se lo saben Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás ¡Bravo! Ahí quedó Como que contagia esta canción Bueno, parece que vamos a otro corte Bueno, regresamos con más música No se vayan, ahorita regresamos En un plazo de martes Regresamos con más música ¡Uh! Misión ahí